Say this Yeah Real like Obama Real life Real OG como Obama Me siento como Obama con un flow distinto Por encima de los Clinton Ya me veo duro, solo me falta la Lincoln Ustedes sigan desde allá Un saludo pa' mi Hater, hater Moña pa' to'a la baby Hater, hater Hate the game, not the player Me saco mi corbata y mi Air Force Pero antes un saludo a la bandera Bitches que me esperen todas en el aeropuerto Vuelo presidencial pa' que vivan a mi manera Todos esos culos tienen visa y pasaporte Yo mismo hago el filtro, yo mismo hago el recorte Todo en reglas baby, todo en orden Y mis prendas siempre vas a ver las ice como frozen Tráfico envidioso al por mayor Alcanzarme para ustedes suena agotador La ventaja que le llevo a todos Abrumador Frank Miami ya me bautizó como el abusador Formen filas, si es matar me tienen ganas Y a la cola va dando la vuelta a la manzana Quedo en el primero, no te salva la campana Soy un patrón como el alfa allá en Dominicana Salí con la correa como un cowboy Rebota y rebota ese booty hoy Soy Hugh Hefner, Flow Playboy Por eso estoy en donde estoy Y un saludo pa' mi Hater, Hater Moña pa' to'a la baby Hater, Hater Hate the game, not the player Hater, Hater Moña pa' to'a la baby Hater, Hater Hate the game, not, not, not You can hate me now, so fuck yo En el jet veo todo como microbio Te desamordio No soy Balvin, pero a mí me llaman OC I'll down call la baby, eso ya tú lo supiste Blow you up la baby, me baja el zipper Me tiran la mala y luego dicen que rompiste Hater o fanático, tienes que decidirte Hater, Hater Moña pa' to'a la baby Hater, Hater Hate the game, not the player Hater, Hater Moña pa' to'a la baby Hater, Hater Hate the game, not the player No puede ser las dos cosas Tienes que decidirte O eres un hater O eres un fanático Ya tú lo sabes Carbon Fiber Music DPMG Dime lo Frank Miami Yo Pirates Yo J Cross Brrr Say this Hate the game, not the player 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 Gracias.